Música Terminados los honores y para recibir el parque de la unidad del jefe de línea, el unidad que le mando aéreo general pasará a revista... Al licitísimo señor coronel Manuel Aroca Corbalán, como jefe del sector de aéreo de Palma de Mayones, jefe de la base aérea de Santa Juan, jefe del ALA 49 y del RCC Palma, y comandante militar de ellos en los aeropuertos de Palma, Mallorca e Ibiza.